Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible, cuando sembramos para cultivar Las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador La enseñanza, la comunicación, la tregua, bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera De penas, oportunidades y metas accesibles, un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible Raúl Morris en Radio Bemba Saludos y este es Radio Bemba Estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüest, Puerto Rico y para el mundo Por la WPRA990.com Desde aquí, desde Mayagüest para el planeta Tierra Saludos a todos los que nos están escuchando, los que nos escuchan todos los sábados de 10 y media a 11 de la mañana Hoy es un programa muy especial Aunque sabemos que en esta mañana recogemos otra semana más Con una serie de incidentes, nuestro pésame a las personas Claro, está en Francia Y seguimos sintiendo el dolor de muchas cosas que están ocurriendo alrededor del mundo Ya sea en Dallas, ya sea en Nueva York, allá con I Can't Breathe y nuestro compañero Eric Gardner Todos, cada una de estas cosas han ocurrido en los últimos años Y realmente cada uno de nosotros tenemos que reflexionar, entender que estamos en un nuevo mundo Y asumir nuestra responsabilidad ante lo que está pasando Claro está, saludos a los maestros allá en México que están en las calles en este instante Haciendo protesta precisamente por los derechos adquiridos Allá con ese señor, Mr. Peña Nieto y esas cosas que están ocurriendo Con nuestros hermanos mexicanos allá Y claro, está en Puerto Rico Todo lo que está pasando aquí Un abrazo a todos Hoy el programa se llama especial precisamente porque tenemos como invitada a María Teresa Fernández Si algunos de ustedes pudieran decir, pero ¿Quién es María Teresa Fernández? Para mí, una de las mejores poetas que ha estado activa en esta generación Se llama Mariposa, Mariposa la tenemos hoy Para mí, realmente una sorpresa Nos encontramos después de 16 años De no habernos visto Y ha sido un rollercoaster Una de esas experiencias donde ves a alguien y te acuerdas de tantas cosas maravillosas La energía que siempre se da cuando encuentras a alguien muy especial Y sé que es igual para ella Mariposa, ¿cómo tú estás? Muy bien, saludos a todos Saludos a mi gente allá en la isla Saludos del Boogie Down Bronx El Boogie Down A donde yo estoy ahora Y a mi gente Que estamos luchando Aquí y allá En los dos lados del charco Porque somos un pueblo Sabes que me he quedado sin palabras Desde que te vi me quedé Bobo, mira quién está allí Cómo esto es posible Después de tanto tiempo De no habernos compartido tarima Y encontrarnos en un espacio tan espectacular Como lo que es en el mercado natural y orgánico de Rincón Qué bueno, qué bueno verte Qué bueno verte, en serio Qué bueno haberme encontrado contigo Igualmente, fue una sorpresa para mí también Muy lindo, muy lindo Sabes que te invité al programa Precisamente porque tenemos tantas cosas que hablar Y en este espacio Hemos discutido montones de ocasiones La importancia de conectarnos con nuestra gente En Estados Unidos y en el mundo Porque nosotros no somos 3.6 millones Nosotros no somos 4 millones Nosotros somos sobre 8 millones de personas en este planeta Tierra Y yo cuidado, diría muchísimo más Que estamos alrededor del planeta Haciendo una aportación social, política, cultural, económica De amor en todo el país En todo el mundo Y me es importante que resaltemos esa La razón específicamente Que quería hablar contigo Y fue que me planteaste Una visión totalmente diferente Una visión totalmente innovadora Sobre asimilar Nuestra puertorriqueñidad Con un contexto Un término Que usaste Que me pareció Sumamente importante Diaspora rica Eso como que me brilló Y me sigue resonando En el cerebro Con tantas oportunidades De visualizar eso En diferentes direcciones Pero vamos a hablar un poquito Sobre quién es Mariposa Yo creo que muchos de los que pueden escuchar este programa A lo mejor han escuchado Mariposa Han escuchado la poesía de Mariposa Pero vamos a hablar de Mariposa Sobre la perspectiva de Mariposa ¿Quién es Mariposa? Bueno, Mariposa es Mariposa es mi nombre de poesía Soy puertorriqueña Boricua de pura cepa Y digo Soy bronceña Porque nací aquí en el ronco Somos dos Y mi nombre de vida Es María Teresa Fernández Rosario de Rodríguez Rosario de Rodríguez Se me olvidó Se me olvidó los otros dos Sí, pero para mí ¿Cómo? Sí, que se me olvidó los otros dos Sí Bueno, Rodríguez es el nombre de mi tatarabuela De parte de Caguas Muy bien De parte de mi mamá Pero Mariposa para mí es un nombre que significa transformación y renacimiento Y que todo es posible a transformar en la vida Que nosotros podemos transformar nuestra condición social Nuestra realidad Pero María es mi nombre de cristiana Soy budista actualmente Yo canto en la Mio Jorengue Show El mantra Pero Mariposa es mi nombre de poesía Y soy poeta Y para mí poesía es mi praxis Es mi praxis de Pablo Freire A cómo yo puedo Como una trabajadora cultural Como yo puedo Construir ¿Cómo se dice? Construir, sí, sí Contribuir Exacto Contribuir A cambiar A cambiar las cosas El mundo Con una palabra se puede cambiar el universo Y eso lo hemos visto en demasiadas ocasiones Demasiadas ocasiones Exacto O sea, cuando escuchamos la canción de Imagine, por ejemplo Imagínate un nuevo mundo ¿No? Cómo tantos otros que han hecho una aportación de poesía hacia el mundo Los Piri Thomas de la vida Los Miguel Algarín de la vida Los Pedro Prieti de la vida Tantas personas Que han hecho una aportación A nuestra existencia La tuya, la mía Porque yo soy hijo de todos esos que acabo de mencionar Y todas las poetisas habidas y por Abel Y los Maya Angelou ¿No? Soy hijo de cada uno de ellos y ellas ¿No? Como poeta que somos Y yo creo que es una experiencia espectacular Porque uno se da cuenta del poder que tiene Cuando también está en el salón de clase Cuando comparte su poesía con los jóvenes Con los niños Con personas de diferentes culturas Que no hablan ni nuestro idioma Ya sea español o inglés Nosotros que hablamos un Spanglish ¿No? Y todavía llegamos al corazón Le llegamos a la psiquis Le llegamos a su espíritu Con nuestra energía Con nuestra vibra Yo creo que es muy lindo ser Y seguir siendo Y seguir siendo consistente Con nuestras causas Ahora sabemos que viniste a Puerto Rico Estabas visitando a Puerto Rico También para ver la familia Pero sé que también estabas involucrada En muchísimas cosas Mientras estabas en Puerto Rico Hablame un poquito Hablame un poquito de lo que hiciste Mientras estuviste en la isla Ya que estás allá En los New Yorkes ¿No? Sí Bueno Yo estaba en Puerto Rico Para tres semanas Y yo Fue parte de una vacación En mi familia Para una de las tres semanas Pero para mí fue la oportunidad A viajar y conectar con diferentes personas Con amigas y amigos y poetas Y tuve una actividad en el colegio Mayagüez Que fue organizada por la profesora Mary María Cefranek Salud Una amiga mía Una amiga muy querida Y yo conocí a ella Para como 20 años Conocí a ella en Philadelphia Entonces llamé Yo la llamé Y pide Por favor Yo creo Yo necesito conectar Con los jóvenes Con activistas y poetas Y vamos a organizar Una actividad Para escribir cartas A Oscar No solamente Pero poemas A Oscar Así es Y Sí Y Todavía no tengo 30 35 poemas Pero That's the mission Mi objeto Objeto Objetivos Objetivos Objetos Sí Sí Tu meta Sí Mi objetivo Mi objetivo Sí Es colectar 35 poemas Para enviar En un paquete Directamente a Oscar López Rivera Mira Mira Entonces Sí No que iba a decir Que 35 Precisamente por los años Que Oscar Ha estado En la cárcel Exacto Exacto Y Entonces Tuve la actividad En el colegio De Mayagüez Y después Un micrófono Abierto En Betances En la Salería Ah Tremendo Tremendo Se ha convertido En un lugar Muy querido Para poder hacer poesía Uno de los pocos lugares Que tenemos En el área de Mayagüez Donde todavía Hay micrófono abierto Allá Saludos a nuestros amigos En Betances Y saludos a la profesora Que 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 bueno Que Que estamos Trabajando Seguimos trabajando La La poesía Las comunidades Y llevándose La A los jóvenes Eso es muy lindo Es muy lindo Y que bueno que estuviste aquí Si no Si no fue así No nos hubiéramos encontrado Eso estaba espectacular Fue increíble Y también El profesor José Irizarry Que Quien yo conocí En el año Dos mil cinco Que fue La última vez Que yo estaba En Puerto Rico En ese En el oeste Wow Sí Y yo conocí A profesor El profesor José Irizarry De Por Por Juan Flores Que Descanse en paz Juan Flores Juan Flores Entonces para mí Fue muy especial A conectar Y también Había una Tema Al Al A la poesía Al micrófono abierto Y la tema Y la tema fue Poemas de Poemas de Resistencia Poemas de Transformación Poemas de Libertad Y eso fue el tema Oye Y eso fue increíble Se me ocurre Se me ocurre Preguntarte De un De un Newyoricán O un Diasporarican A otro Específicamente Que me expliques Cómo Una Puerto Riqueña Nacida En los Estados Unidos En Nueva York Es tan Puerto Riqueña Yo no sé Si esa pregunta Tiene sentido Pero me parece Que tú me vas A entender Yo entiendo Es una Pregunta Muy Es un Poco Complicado Porque Mi familia En los Dos Lados Vinieron Llegaron Aquí En Nueva York Durante Los Años Treinta Treinta Y Treinta Uno Durante La Depresión La Gran Depresión Si Exacto Exacto Y Mis Tíos Y Tías Nacieron Allá En Puerto Rico Mi mamá Y mi papá Los dos Son Los menores De su Familia Nacieron En Harlem En el Barrio Ok Entonces Depende En 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 Tu Punto De De Vista Yo soy De la Segunda Generación Pero Hay otros Que dicen Tercera Generación Yo no sé Pero Creo que La generación Primero Es 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 La generación Que Que Nace En Aquí Pero El punto Es Que Mi Mi Experiencia Durante Mi Crianza Es Que No Yo no Aprendí La historia De Puerto Rico Y Cuando Cuando Tenía Cuando Yo tenía Cinco Años En En El Grado De Kinder En La Escuela Católica Había Un Show Un Show Internacional De Las Diferentes Culturas Del Mundo De Todo El Mundo Los Los Estudiantes Italianos Porque El Barrio Fue La Mayoría En El Bronx Durante Ese Tiempo Fue De Italianos Había Muchos Judíos Pero En 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 El Barrio De Mi Crianza Entonces Yo recuerdo Que Las Monjas Me 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 Dijo Puerto Rico No es Un País Entonces Mi Vestido You know My Costume Yo I mean I was Like A Spanish Una Señorita De La España Ah Muy Bien Exacto Si Si Una Señorita De La España Y Mi Gemela Yo Tengo Una Gemela Ella Ella Fue Vestida Como Una Campesina De México Mira Eso O sea Que Ninguna De Las Dos Estaba Y Para Mí Fue Como Que Ninguna De Las Dos Estaba Vestida Como Una Jibarita Puerto Riqueña O Una Bailarina De Bomba O Algo Así Porque You Know El Mensaje Fue Puerto Rico No Es Un Tienes Mira Eso Y La Es Una Pena Que Mi Mi Abuela Fue Mi Mi Abuela Era Trabajadora De She Was A Garnet Worker Ah Que Trabajaba En La Aguja Exacto Ok Ella Hizo La Vestimenta Yo Podría Tener Una Una Vestida De Bomba De Bomba Y Plena Si 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 Algo Más Parecido A Puerto Rico No Pero Eso Eso No Fue La Realidad Y El Año Fue Como 76 76 Ok Pero Pero Para Mí Fue Increíble Porque You Know I Would Like The Lady From The Maha Soap You Know Si La De Parecida A La Chica De Maha En El Jaboncito Osea Todo El Mundo Conoce Maha Porque Es Un Producto Bien Conocido Estaba Vestida Como La Chica De Maha O Eso Es Muy Simpático Exacto Exacto Yo Actualmente Yo Tengo Una Obra Un One Woman Show Y Hay un Parte Que De Un Caracel De Niña Un Personaje De Niña Que Haces Mi Experiencia Wow Tengo Poema Memories Of The Puerto Rican Day Parade Dice Así La 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 I Remember When I Was Very Young Mommy Took Us To The Parade And It Wasn't Much Fun Que Bonita Bandera I Didn't Speak Spanish I Didn't Have A Clue When The People Y I Didn't Know What To Do Que Bonita Bandera In My Teenage Youth I See How Fly To See How Many Mone I Can Outshine With All The Papichulos Going For Mine Only Talking To The One To Look Fine With My Flag On My Head Rocking A Tube Talk On A Short Skirt My Boricua Lari At That Time The Only Symbol Of My Self Worth Fast Forward Years Learned From My Shock There Were Puerto Ricans Locked Up In U.S. Prisons For Their Political Belief Que Bonita Bandera Not Convicted Of Violence Only Wanting Puerto Rico To Be Free To Be The Masters Of Their Own Destiny Que Bonita Bandera A Boricua Mind Transforms And A Butterfly Was Born Que Bonita Bandera From Collecting Group Numbers To Signatures For Petitions To Free All People For Accused Of Sedition Que Bonita Bandera Today I Flow To The Rhythm Of My Island Song Boricua From The Day I Was Born To The Day I Die And I Plan To Live Long Que Bonita Bandera Que Bonita Bandera Que Bonita Bandera La Bandera Puerto Riqueña Más Bonita Se Viera Más Bonita Se Viera Más Bonita Se Viera Si Lo Tranquilo Lo Tuviera Wow 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 Mira Yo Con Más Razón Yo Creo Que Entendiste Muy Bien La Pregunta Que Te Dice Que El Ser Boricua Después De Dos Tres Generaciones Como Lo Quiera Interpretar Es Impresionante Yo creo Que Para Muchos Y yo Creo Que La Única Cultura En Estados Unidos Que No Se Llama Por ejemplo Cuban American O Mexican American O Siempre El Puerto Riqueño Se ha Identificado Como Boricua O Ahora New Yorican O Diaspora Rican Siempre Estamos En Esa Visión De Que Somos Quienes Somos Donde Sea Que Estemos Eso Es Algo Yo Creo Que Admirable Y Algo Que Pudiera Contagiar A Los Boricuas De Aquí Aunque Yo Sé Que Aquí Está Pasando Y Están Pasando Otras Cosas Me Parece Hoy Mira Tengo En la Mano Tengo En la Mano Un libro Que Se llama Retrato Del Colonizado Que Yo No Sé Si Lo Tenido La oportunidad De leer Y Tengo También Otro Que Se llama Los Condenados De La Tierra Que Habla Sobre África Para Los Sesenta Y Pico Yo Entiendo Perfectamente Cómo Tú Te Sientes Y Entiendo Perfectamente Cómo Entiendes Tu Boricualidad Tu Puerto Riqueñidad Que Me Parece Sabroso Escucharlo Sigue En Este Momento De La Historia En Puerto Rico Me Imagino Que Estás Al Tanto Con Lo Que Está Pasando En La Isla Donde Estamos A Meses De Recibir Entre Comillas De Recibir Otra Imposición Más Con Esto Llamado La Junta De Control Fiscal Que Viene Para Robar No Viene Para Arreglar ¿Has Escuchado Algo De Eso Llamado La Junta De Control Fiscal Allá Aquí Sí Bueno Yo Aprendí La Primera Vez Que Yo Oí Algo De La Junta Fiscal Fue En Un Evento En Harlem Había Un Panel Con Juan González Y Nelson Dennis El Autor De War Against Paul Puerto Vista Sí Tremendo Oye Sigo Escuchando Tengo Que Leerlo Porque Sigo Escuchando Ese Libro Pero No Lo He Leído Todavía La Guerra En Contra De Todos Los Puerto Riqueños Wow Un Libro Exacto Revolution And Terror In America Comedy Es Un Libro Muy Importante Porque Ahora Ahora El Libro Está Traducido En Español Pero Él Lo Escribió En Inglés Y En Una Manera Muy Fácil A Leer No Es Como Un Académico Tradicional Él Escribió El Libro En Forma De Un Cuento De De Script De 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 Una Obra De Teatro Actualmente Empezó A Escribir Un Script Para Hacer Una Película Un Guión Para Hacer Una Película Exacto Ajá Ajá Entonces Para Mí Es Fácil A Leer Y La Información Es No Es Una Cosa Académica Y Es Por Eso Que Su Libro Es Muy Popular Y Importante Y Cuando Cuando Yo Voy A Diferentes Eventos Donde Él Estaba Hablando Yo Veo A Diferentes Caras Yo Veo A Gente Que Yo No Conozco Y Es Muy Importante Porque A Veces Tenemos Eventos Y Actividades Políticos De La Comunidad Y Hay La Misma Persona Pero Un Movimiento Está Creciendo Sí Hay Una Conciencia Que Está Creciendo Entre Personas Que No Que No Son Políticos No Son Activistas Son You Know Everyday Equipos Trabajadores Sí Gente Común Y Corriente Tengo La Experiencia ¿Verdad? Yo Creo Que Compartimos La Experiencia De Que Somos Parte Y Una Generación Que Sigue Los Pasos Del Activismo De Nuestro De Nuestro Newyoricans Fundadores ¿No? Los que Llegaron Allí Previo Antes De Nosotros Y Mencioné Los Nombres Ahorita Pero Que Hemos Hemos Hido Parte Ya Sea Con Los Young Lords Que Era Un Movimiento En Pro De Los Derechos De Los Puerto Riqueños Entre Otros Muy Parecido A Las Panteras Negras Toda Esa Dinámica Por Eso Que Yo Creo que El Puerto Riqueño Y Puertorriqueñismo Nunca Va a morir Precisamente Por eso Porque Continuamos Naciendo O sea Hay un Dicho Que Dice Tupac Chacul Pero El otro El mexicano Que dice Que Me matarán Pero Nacerán Millones O sea Serán Muchos Más Los que Van a Venir Después Que Aunque Piensas Que Vas A Acabar Conmigo Matándome De Mi Nacerán De Mi Semilla Nacerán Millones Y yo Encuentro Eso Tan Precioso Pensar Que Todavía Seguimos La Resistencia Que Todavía Hay Puerto Riqueños Que Se Atreven A Decir Yo Entiendo Que Puerto Rico Es Una Nación Y Debe Ser Libre Y Yo Sé Que Oscar López Cuando Cuando Ve Esta Esta Resistencia Yo Me Imagino Que Está Totalmente Convencido Que Los 35 Que Estaban Allí Sufriendo La Tortura La Marginación Desigualdades No La Violencia En Las Cárceles Yo Estoy Seguro Que Está Consciente De Que Vale Valió La Pena Precisamente Porque Hay Gente Que Todavía Se Puede Poner De Pie Mirarse En El Espejo Y A Toda Vos Decir Que Puerto Rico Es Una Nación Y Es Una Nación Y Nadie Como Sin Junta Y La Lucha Sigue Como Sin Junta Y La Lucha Sigue Las Próximas Generaciones Harán Lo Mismo Oye Mariposa Que Bueno Verte Que Bueno Tenerte En El Programa Te Mary María María En Mayagües Y Todos Los Poetas Allá Que Seguimos Este Ha sido Otro Programa Desde Mayagüest Puerto Rico Y Para El Mundo Radio Bimba Bendiciones Y Cuídense Mucho Thank you Sweetie Thank you Para Contactar A Radio Bimba Ustedes Pueden Comunicarse Vía Teléfono 787 222 5590 Este Es el Celular De Este Servidor Raúl Moris Igualmente Pueden Contactarnos Vía Las Redes Sociales Ustedes Encontrarán Que Facebook Estamos Como Radio Bimba Puerto Rico 990 WPRA Nos Pueden Definitivamente También Encontrar En Twitter Radio Bimba WPRA 990 Estamos Para Servirle Escuchar Sus Aportaciones A este Programa Y a la Vez Agrandar Agrandar El Conocimiento Como Parte De Este Cerebro Colectivo Que Compartimos Hoy En Día Con Lo Que Viene Siendo El Internet Y Las Redes Del Mundo Gracias Y hasta La Próxima 990 Vaya Webs T餐 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 De Muy T餐